Muy 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 buenos días, amigos, José Manuel Alcañiz, Juanito Leal, mi Pepe, vaya pues mi hija buena, venga, para ello va a este chiste. Uno dice, ¿dónde vas con el gallo? Me va con el gallo, debajo del brazo dice, ha matado, ha matado, no jodas, ni nada de nuevo, ni polla, que todos los días canta a las 7, yo he cantado a las 9 y manda el pedido, va a un cabrón. Cada uno lleva su marcha, tú cuando ves a un loco con el pejano, su marcha lleva, jeje. Otro, uno que bajó del hotel a la recepción, va una vez, va una vez, va una vez, pero que le gracias con más suerte, pero que más suerte tengo yo, dice el recepidismo, ¿qué pasa? Dice que Michuela está intentando tirarse por la ventana, bueno, es un problema personal, el problema vuelto, de mantenimiento, no se abre la ventana hermosa, jeje.